Así es, comenzamos con la receta del día de hoy. ¿Qué vamos a necesitar? A ver, ustedes saquen bolira, fosa, saquen un cuadernito y vean lo que necesitamos, por favor, para que cocinen con nosotros, Nelson. Ayúdame, por favor. Claro que sí, carne molida. Aclararse la garganta, huevo, pan molido, perejil y cebolla. ¿Tenemos más? Crema de leche, champiñones, obviamente, sal, pimienta y a dos. Exactamente, a dos. Sal. Sal, exacto, sal. Sal, sal de mi vida, se dice por ahí. Sal de mi vida. ¿Y tú qué le respondes? Sal. Pimienta de mi corazón. ¿Está bueno o está? Bueno, entonces eso es lo que nosotros vamos a necesitar y también, en vez de crema de leche, pueden utilizar ustedes una mezcla para hacer nuestra salsa de champiñones. Crema de leche, aparte de la crema de leche, leche en polvo y maíz. Lo más importante que es en la cocina, orden y limpieza. Por Cris, el sabor nos une. Hola, hola, hola Bolivia. ¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina del día donde hemos ido adelantando ciertas cositas. ¿Qué ha pasado? Pero parecía la voz de Maura. Ah, sí, sí, sí. Eso, más bien hablando de eso, vamos a invitar a la señorita Maura, porque de verdad, si la tenemos acá hay que aprovecharla y hay que explotarla. ¡Que pase la desgraciada! ¡Aú! ¿Cuál desgraciada? ¿Qué pase la desgraciada? No le puedo decir eso, o yo vendría a decir pues, hola, hola, hola Bolivia. Igualito, no hay diferencia. No, no hay choclicos, no hay choclicos. Bueno chicos, miren, estamos haciendo albondiguitas. ¡Ay, mira, qué cachero! A base de carne molida, un huevito, un poco de pan, cebolla y perejil. ¿Nada más? Nada más. ¿Perejil? ¡Perejil! ¡Perejil! Eso es. Y vamos a pasarla por pancito molido, ¿ya? Yo tengo unas adelantadas por acá y vamos a freír. ¿Qué es, Manolito? Eso les voy a explicar enseguidita. ¿Es leche? Es una mezcla de harina con un poquito de maicena, leche en polvo y champiñones deshidratados. Eso va a ser nuestra salsa. Esa es la salsa, nos vamos a lavar las maicenas. Oye, quédeme en la pantalla, me producí un... A ver, a ver, vamos a ver. Rápido, ¿eh? No, déspota total, por favor, Cebis. ¿Qué cosa? Por favor. Bueno, hace rato era tu sector, ahora es el mío. Váyase al otro lado, siéntese ahí, señorita, quédese aquí. Eso, disfruta de las cocinas. Ahora sus apuestas. Eso. Bueno, ahora sí. No mentiras, chistes. Siga patinando. Sígame. Chicos, bueno. Estamos hablando de tantahuahuas, entonces es importante ver el tema de los hornos. Si no tenemos un horno... No, no, tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Si no tenemos un horno en casa, hay hornos de barrio, perdón, que están encargados de poder hacer eso. Sí. Y sobre todo, vamos a ver, en minutos nada más, vamos a tener la tantahuahuas más grande. A ver, ¿así? Sí, sí, vamos. Víctor Hugo, vamos contigo. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Víctor Hugo. En la red Bolivisión, en la revista al día, todo es grande y lo más grande lo tenemos. Así que aquí está la tantahuahuas, tres metros y un poco más que tiene esta tantahuahuas. Estamos en el horno de don Dandy Mallea. Don Dandy, ¿desde qué hora está trabajando? ¿Cuánto ha entrado de harina? Cuéntenos los detalles. Bueno, estamos a... Muy buenos días a Bolivisión. Bueno, ¿qué es? A partir de las más o menos alrededor de las seis de la mañana estuvimos ya realizando esto para poder de alguna forma simbolizar lo que es nuestro Todos Santos, ¿no? Claro. Y, bueno, la meta justamente es un tanto de valorizar, mantener lo que es nuestra cultura. Qué mejor que el panificador que de alguna forma tiene las manos mágicas para poder realizar ese tipo de cosas. Entonces, así que estamos con este tipo de actividades y... Ya, 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 ya tenemos ganas de ver cómo va a terminar tremenda tantahuahuas. ¿Qué dices si la metemos al horno de una vez? Y más adelante seguramente daremos lugar para poder hacer el cocimiento correspondiente. Perfecto. ¿Cuánto de harina ha entrado, don Dandy? Bueno, aquí ha entrado cerca de un quintal de harina. ¿Lico, Hugo, me escuchas? Sí, ahí entran también los complementos que son los otros que hacemos, que son la manteca, la leche, el anís. Y otro tipo de cosas, ¿no? Manolo, te estoy escuchando. Tú, tú dime. Aquí falta que leude un poco la masa. Tiene que crecer. Tiene que crecer. Entonces, en minutos nada más vamos a meter la tantahuahuas grande que está dedicada a la revista al día. Entonces, en minutos vamos a volver. ¿Qué te parece esto, Manolo? No te preocupes. ¿Metros? Perfecto. Mil gracias, querido Víctor Hugo. ¿Cuánto tantahuahuas sería? Gracias. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Volvemos. También, cuidado, tantahuahuas, ¿eh? Cuidado, cuidado. No, no te preocupes. ¿Qué estamos haciendo, Manoloito? Véngase por acá. Tenemos, les decía, leche en polvo, harina, un poco de maicena, los champiñones deshidratados. Y todo esto se va en un sarténcito. Vamos a colocar los champiñones de latita. ¿Ya? Y vamos a colocar el líquido en el cual venían los champiñones. ¿Estamos? Ya. Todo esto. Y un poquito de agua. No necesitamos nada más. ¿Eso sería? Eso es todo. Vamos a ir mezclando y aquí vamos a terminar de hacer la cocción de nuestras albóndigas con un poquito de arroz. Queda bastante bueno. O sea, ni bien ya se prepara la salsa, las albóndigas pasan. Pasan ahí. Exactamente. Enseguida nos vemos. ¿Qué más? Eso, muy bien. Seguimos con más en el día. Maname. Maname por el corte. Oye. ¿Te estoy hablando o qué? Vamos, amor. Maname. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Siciado por Gris. El sabor nos une.